El candidato del Partido Socialista, la Alcaldía de Cádiz, ha visitado este viernes el barrio de Puntales para hablar de las mejoras que desde su formación llevarán a cabo en caso de alcanzar la Alcaldía el próximo 28 de mayo. Óscar Torres ha señalado el mantenimiento urbano como uno de los grandes déficits de la ciudad, que junto al aparcamiento, limpieza o vivienda son una de las demandas más señaladas. Entre los compromisos socialistas se encuentra la mejora del acerado, así como un plan de asfaltado completo para toda la ciudad. La calle Dársena, que como veis a mi espalda, no ha sido asfaltada nunca, y cuando digo nunca es nunca, es una de esas calles que parece que están en el olvido y es un ejemplo claro de la desgana, de la desidia y de la falta de gestión en el día a día municipal. Hay otras calles en nuestra ciudad en estas mismas condiciones, por ejemplo, la calle Barbate en la barriada de La Paz o la calle Mirador en el barrio de Santa María. Torres se ha referido además a otros compromisos de su partido con la ciudad, como la eliminación de barreras arquitectónicas o adecuación de acerados o bordillos especialmente altos. La revisión del alumbrado de plazas y jardines y el mantenimiento del arbolado son otros de los problemas que asegura preocupan a la ciudadanía. Acabamos de ver como hace 48 horas de nuevo ha habido nueva caída de árboles, nueva rama, caída de ramas en nuestra ciudad y esto es un problema que evidentemente tenemos que atajar. Afortunadamente no estamos en situación de, bueno, no hemos tenido que lamentar ningún daño, ningún daño personal hasta este momento, pero desde luego nosotros creo que tenemos que poner medidas en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.